¿Qué tal? Saludos desde Beverly Hills, California, donde Juan Manuel Márquez y la promotora Top Rank citaron a los medios de comunicación para hablar sobre el próximo combate de la leyenda de México, una pelea difícil ante Timothy Bradley el próximo 12 de octubre. Nosotros tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar con el Dinamita, quien habló de este compromiso, de Pacquiao y sobre un posible retiro. Estas son sus palabras. Manuel, muchas gracias por estar con Deportes Telemundo en vísperas a esta importante pelea. ¿Cómo va el entrenamiento? Primero, saludarlos. El entrenamiento va bastante bien. Empezando a entrenar para esta pelea que es muy importante para mí, porque vamos por un quinto título que lo estoy buscando y lo estoy anhelando a como de lugar y pienso que lo más importante es llegar muy bien preparado físico y mentalmente para el 12 de octubre. Eres como los buenos vinos, cada vez estás mejor. Vamos a ver en el futuro más boxeadores como tú, como Bernard Hawkins, llegar a una edad más avanzada en la que llegan como que si tuvieran 20 años. Pues no sabría decirte. Yo creo que lo importante aquí son los cuidados que tenga el peleador, la responsabilidad y el esfuerzo que haga día a día. Y yo pienso que no sabría decirte si es que vaya a haber más peleadores. Yo creo que eso, como te repito, es la disciplina. Han transcurrido seis meses desde esa noche en la que sacudiste el mundo del boxeo y que sacudiste también a tu oponente, Manny Pacquiao. ¿Continúas pensando en esa noche? Fíjate que eso va a ser una noche inolvidable. Una noche que yo creo que a mí en lo personal y que a todos los mexicanos y a los latinos no se nos va a olvidar. Pero bueno, eso ya quedó el 8 de diciembre. Ahora este es un nuevo reto. Lo lógico era que hubiera una quinta pelea en contra de Pacquiao. ¿Por qué no se dio? Te voy a decir, por una simple silla razón. Yo quiero quedarme con ese gran sentimiento de haberle ganado al que el Tenán considerado mejor libra por libra. Y como te repito, que también la afición se quede con ese sentimiento. Y cada vez que digan Manny Pacquiao al que el Tenán considerado mejor libra por libra, pues fue noqueado por Juan Manuel Márquez, que le habían negado el triunfo en las tres peleas anteriores. El día de la pelea tú vas a tener 40 años. ¿Tú ves el final cada vez más cerca? Yo creo que todo principio tiene un fin. Como comencé, tiene que terminar. Y no se va a decirte si vaya a ser después del 12 de octubre. No se va a decirte, pero yo creo que el retiro está muy cercano. Pero en tu retiro, ¿tú ves alguna persona que pudiera ocupar ese lugar que está en el corazón de la Afición de México? Hay muchos peleadores en México ahorita que están creciendo. Por ejemplo, está Gallito Estrada, que es un gran peleador, que le ganó a Brian Viloria. Viene una pelea muy difícil para el Canelo Álvarez. Hay otros muchachos que vienen empujando fuerte. ¿Cuál es tu opinión de Canelo Álvarez? Bueno, yo pienso que tiene un reto importante, un reto difícil, pero de sus 42 peleas que tiene, yo no lo he visto pelear con ningún rival con el tipo de Mayweather para poder medir las posibilidades de que si le puede ganar o no. De que es un muchacho que le pone ganas, que es un muchacho que entrena y que es fuerte y que quizás no tenga la experiencia. Pero bueno, yo creo que hay que dejarle el beneficio de la duda para que ese 14 de septiembre yo creo que va a ser un exitazo esa pelea. Juan Manuel Márquez asegura que Pacquiao es un capítulo cerrado en su libro. Sin embargo, hablamos con el promotor Bob Aron, quien nos aseguró que el vencedor de Bradley contra Márquez se enfrentará al filipino. Esto está si Pacquiao logra vencer a Brandon Ríos. En Beverly Hills, California, Francisco Cuevas, Deportes Telemundo.